A Jorge le gustaba ayudar en la hermosa y verde hortaliza Pizghetti. Necesitamos más tomates, más berenjenas, más de todo. O sea que hay que ampliar la hortaliza. Ya apunté lo que se necesita. Mangueras nuevas, más tierra de abono, más plantas. ¿Pero Chef? ¿Hacia dónde nos vamos a ampliar? La razón por la que a Jorge le gustaba tanto era que estaba en plena ciudad. ¡Mira! No te alcanzan los vegetales porque usas demasiados para experimentar. ¡Mujer! Tengo que experimentar. Si no, ¿cómo perfeccionaré mi receta para la hamburguesa y ardino perfecta? Esas dos son estupendas. Sí, lo son. Pero solo estupendas, no perfectas. El día de campo de bomberos es en una hora. ¿La perfeccionarás en ese tiempo? Debo hacerlo, porque soy el Chef Pizghetti. ¡Bien! ¿Qué le hará una perfecta hamburguesa? ¿Cebolla? ¿Ajo? ¿Será cebolla? No, 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 no. ¡Ajo! ¡Oh! ¡Mía! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cebolla? ¡Muy bien! ¡Probemos! ¡Exquisito! ¡Oh, Giorgio! ¡Me has ayudado a encontrar la mezcla perfecta! ¡Ah! Estas son mis recetas, Jorge. Anoto todo lo que le añado a un platillo para que el sazón cada vez que lo hago sea el mismo. Feliz con su receta, el Chef Pizghetti hizo una hamburguesa de prueba. ¡Espera! ¡Olvidé ponerle pimienta! ¿Dónde está mi molino? ¡Netty! ¡Ven acá! Dime qué opinas de esta y sé honesta. Todos los ingredientes de mi hamburguesa Yardino son de nuestra hortaliza, mi querido Giorgio. ¡Pruébala! ¡Pruébala! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Está perfecta! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No están diciéndome eso solo para complacerme, ¿verdad? Soy tu esposa y él un mono. Si nosotros no somos honestos, dime quién. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y así el chef Bisguetti hizo suficientes hamburguesas para el día de campo de los bomberos. Por favor, lleva esto a mi camión. En lo que preparo mi asador. ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge puso la caja en el camión que estaba fuera del restaurante. ¡Ah! Pero no sabía que afuera había dos camiones. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Mira, ese mono nos está diciendo adiós! ¡Qué amables son los monos! ¡Ay, Nettie! Si no les encantan a todos mis hamburguesas Yardino, jamás volveré a cocinar. Aunque no les gusten, tienes un libro lleno de excelentes recetas. ¡No me interesa! Si algo sale mal, colgaré mi gorro blanco de chef para siempre. ¡Por favor! ¡Cálmate! ¡Les van a encantar! Jorge no podía decirle que algo había salido mal. Y tal vez no tuviera que hacerlo. Si ese recetario decía cómo hacer las hamburguesas, también él podía usarlo para hacer hamburguesas exactamente iguales. Los ingredientes eran de su hortaliza. Y ahí estaban los dibujos de los ingredientes. ¡Obviamente era la receta correcta! Jorge no recordaba jamás haber visto así al hombre del sombrero amarillo. Por lo regular era calmado, ecuánime y con su sombrero amarillo. ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Adelante! ¡Como se lo prometí! ¡Ah! ¡Valió la pena vivir sin él durante tres largos días! Preferiría llevarlo yo, Jorge. ¡Oh! ¡No se lo va a poner! ¡No! ¡Quiero que esté impecable para esta noche! ¡Iremos a la inauguración del nuevo planetario! ¡Ah! 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 ¡Ah Llegó sano y salvo. Muy bien. Jorge, en cuanto regrese, iremos directo al planetario. Así que bañate. Va a haber fotógrafos, así que quiero que te veas limpio y esponjoso. Jorge iba a darse un baño, como se lo habían dicho. ¡Sí que estaba impecable! ¿Quién podría resistir probárselo? Jorge quería que Brújula lo viera con el sombrero. Solo sería un segundo. Lo había visto volar en esa dirección, pero no estaba. ¡Ah! ¡Ah! El sombrero estaba de nuevo en casa y ¡perfecto! ¡Casi! Jorge le quitó la rama con el cuidado que lo hubiera hecho un cirujano con un sombrero amarillo. ¡Ah! Bueno, había quedado un pequeño hilo de fuera. No importaba. ¿Eh? Tal vez si tiraba de él más fuerte... ¡Ah! 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 No había olvidado que la última vez que usó las tijeras fue para cortar un sándwich de jalea de presa y banana! ¡Ah! ¡Ah! Era una mancha pequeña. Demasiado fuerte. ¡Ah! ¡Ah! Jorge fue el más dispuesto. Practicó gritar sorpresa hasta que sintió que lo dominaba. ¡Ah! Pero quería ser el mejor. Así que siguió practicando. ¿Alguna vez le ha hecho una fiesta sorpresa al señor Quinn? Es la única forma de hacerle una fiesta. ¿Porque es una familia muy grande? ¡Exacto! Yo estoy pendiente de su bote. Ni rastro de él. No tienes para qué vigilar, Bill. Faltan al menos dos horas. ¡Ah! 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 ¡Guau! No es mi cumpleaños, Jorge. No es a mí a quien sorprenderán. ¡Ah! 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 ¡Llegó muy temprano! ¿Y ahora qué hacemos? Llévenlo a su casa y ténganlo ahí hasta la hora de la fiesta. ¡Ah! ¡Aún no, Jorge! ¿Cómo están, muchachos? Uy, se le perforó su bote. ¿No le fue bien hoy? No todo fue malo. Veo una parte del río que nunca había visto. El fondo. Bueno, entraré a cambiarme de calcetines. ¡No! 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 Es decir, vamos a mi casa. Queremos construir un estanque y necesitamos un experto en peces. Ah, sí, claro. Solo entraré por ropa seca. Aquí está tu ropa limpia. ¡Ayúdales! Está bien, mujer. Lo que tú digas. Ningún Queen se resiste a las galletas de pescado. Podrías necesitarlas. Ajá. ¡Adiós! ¡Diviértanse! Jorge y el hombre del sombrero amarillo mantuvieron ocupado al señor Queen con sus preguntas. ¿No sabe cómo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Con un estanque de ese tamaño puedes tener peces de cualquier tamaño. ¡No! Jorge estaba a punto de preguntar cuántas ballenas podía tener cuando su hermano Flint Quint se presentó. ¡Ah! ¡Ah, hola! Jorge es el hermano del señor Quint, el controlador de los trenes. ¡Hola, Clint! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, Flint! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No sabías que los Quint nacieron juntos? Así que Flint tampoco debe saber de la fiesta, ¿sí? ¡Ja, ja, 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 ja! Los Quint eran gemelos. Ahora Jorge tendría que decirle sorpresa a dos personas. ¿Qué más podía pedir? Tu esposa dijo que necesitabas ayuda, así que aquí estoy. Es un asunto de peces, no de trenes. Así que, hermanito, ánclate. Puedes esperarme en mi casa. ¡Oh, no se vaya! Queremos que nos diga cómo poner un tren alrededor del estanque. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora vuelvo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Hola? ¡Ay, soy la señora Quint. ¡Desastre! El camión de reparto se averió. No me traerán el pastel de cumpleaños. No se preocupe, yo iré por él. ¡Ay, gracias, Ted! Es la pastelería del señor Pescados en la Plaza Franklin. No puedes poner vías cruzando el estanque. Los peces se asustarán. Pues, entonces pongamos un túnel. Señores, ¿podrían cuidar de Jorge en lo que voy a recoger algo? ¡Ah, claro! Diseñaremos el estanque mientras tú regresas. Jorge, tu trabajo será mantenerlos aquí para no arruinar la sorpresa. ¿Entiendes? Jorge sabía que sería fácil. Porque los Quint discutirían horas sobre el proyecto del estanque. ¡Bien! ¡Ya completamos el diseño! ¡El estanque perfecto con un tren! Así que te cuidaremos en mi casa en lo que dibujamos los planos. Jorge tenía que entretenerlos aquí. Era importante la sorpresa. ¡Galletas de pescado! ¡Uf, uf, uf! Había dos cosas que convencían a Jorge de darse un baño. Burbujas y resortes. La rana más increíble que ha existido. Y la mejor productora de burbujas que Jorge ha conocido. Un baño no sería un baño sin ellas. Me pregunto de quién podrá hacer esto. ¡Jorge! ¡Ya encontré tu bote! En la nevera. Jorge, si fueras más cuidadoso con tus juguetes, no perderías tantos. ¿Listo para ir al parque? ¿No te da gusto haberlo encontrado? ¡Jorge! 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 ¿Qué tal si vamos a casa por algo de comer? ¿Por qué no te lavas las manos antes de irnos? Podríamos estar todo el día haciendo esto. Puedes lavarte en casa, Jorge. Está bien. ¡Jorge, la comida está... ¿Lista? ¡Jorge, tienes que lavarte antes de comer! ¡Date un baño rápido! ¡Te espero! ¡Ajá! Solo había dos cosas que convencían a Jorge de darse un baño. ¡Burbujas y... ¡Burbujas y... ¡Y... ¡Resortes la rana! ¡Jorge no sabía dónde podía estar! ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Por qué tardas tanto? Luego ordenarás tu habitación, después de lavarte y después de comer. ¡Adentro! Entiendo. ¡Quieres que te lance como un bote nuevo! ¡Muy bien! ¡Entonces aquí vamos! ¡Bote al agua! ¡Me haces cosquillas! ¡Jorge! ¡Ya sé que te bañaste en la mañana, pero estás lleno de lodo! ¡Te divertirás con las burbujas! ¿Ves? De ninguna manera se daría un baño sin resortes. Que tenía que estar por ahí. ¡Jorge! Y de ninguna manera Jorge iba a admitir que había perdido otro juguete. ¡Tenía que estar en la casa! ¡Jorge! 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 Ahí estaba toda esa nieve ansiosa de que jugara con ella. Pero era demasiado profunda para Jorge. ¡Hola, Jorge! Seguramente un citadino nunca ha visto unos esquís. Es la forma más divertida de desplazarse en la nieve. Tengo unos viejos esquís que puedo prestarte. ¿Quieres acompañarme? ¡Ja, ja, 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 ja! Era divertido. Jorge estaba esquiando como... como esquiaría un mono. Oye, ¿crees poder en esa colina? Con esquís, Jorge podía ir a donde fuera que hubiera nieve. ¿O eso creía? No puedes subir una colina empinada así, Jorge. Tienes que... hacerla en zig-zag. Al detenerte, coloca tus esquís en ángulo para que no te deslices hacia abajo. ¡Sí, eso es! ¡Excelente, Jorge! Así es como se debe hacer. Jorge tenía una gran vista desde aquí. Podía ver las casas y las granjas. Y ahí estaba su casa. En eso pensó que ya tenía que regresar a casa porque el hombre estaba preparando el chocolate. Y nadie puede resistirse al poder del chocolate. Ni siquiera el hombre del sombrero amarillo. No sé qué puede ser eso. Iré a ver de qué se trata, Jorge. Espérame aquí. Algo andaba mal. Se estaba alejando más de su casa. Me voy a mi casa. Jorge, acá estoy. No encontré lo que hacía ese ruido. Me voy a mi casa. Diviértete. Al menos era de bajada desde aquí. Estaría en su casa en segundos. Tenía que haber una forma de recuperar el esquí. Bueno, uno era mejor que ninguno. Estuviste increíble. ¡Me amo! Una ventaja de vivir en el campo son los productos lácteos frescos. Buen día, señor Rankins. Y para Jorge, la ventaja de los productos lácteos frescos... ...eran las vacas. ¡A Lesslie le caes bien! Las vacas contentas dan mejor leche. Así que quédate el tiempo que quieras. ¿Esto te gustaría, Jorge? Está bien, pero recuerda... ...tienes que portarte bien. A Jorge le gustaban las vacas. No conocía a nadie más tan grande, sociable y que diera leche. ¡Parecía que Saltarina tenía comida almacenada en todas partes! ¡Parecía que Saltarina tenía comida almacenada en todos los productos lácteos frescos. ¡Flores silvestres! Jorge solo había visto tantos colores en su caja de crayolas. Y olían mejor que sus crayolas. Jorge quería compartir su descubrimiento. ¿A quién no le gusta el olor de las flores? Jorge trató de decirle que se portara bien. Obviamente, Lesslie no hablaba su idioma. ¡Hey! Así que Jorge trató de hablar el de ella. Venían más vacas. Tal vez este campo antes estaba lleno de flores bonitas y se habían comido las demás. Tenía que actuar rápido o las flores se convertirían en un bufet bovino. Por desgracia, las vacas no entienden de flechas. Trató de distraerlas haciendo malabares. Pero se comieron su acto. Así que fue por un espantapájaros y lo convirtió en un tenebroso espantapájaros. ¡Buenos días, Jorge! Déjame dormir cinco minutos más, ¿sí? ¡Buenos días, Jorge! ¡Buenos días, Jorge! ¡Dense prisa! Esta montaña rusa los sube, los baja y los hace dar giros a 100 kilómetros por hora. Así que vengan a la Isla Sunny y suban a la Pitón Turbo 3000. ¡Ordenes del Capitán! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, y eso se ve muy interesante, Jorge. Pero tenemos que hacer muchas cosas hoy, así que... Como decía, me vestiré para pasar el día en la Isla Sunny y subir a la Pitón Turbo 3000. No te los comas todos de un solo bocado, ¿sí, Jorge? ¿Eh? ¡Oh, jeje! ¡Hola, Steve! ¡Betsy! ¡Hola! ¡Hola, Jorge! Oigan, muchachos, ¿ya se subieron a la Pitón Turbo 3000? Nosotros ya nos subimos nueve veces. Es una marca. ¡Ah! ¿Es divertida? ¿Sí? Steve gritó las nueve veces. Nos subiremos todo el día. ¿Quieren ir? ¡Ja, ja, ja! A todos les emocionaba subirse a la Pitón Turbo 3000. Excepto al hombre del sombrero amarillo. Las montañas rusas le daban miedo y recordó la primera y última vez que se había subido a una. Había sido hace tanto tiempo que era solo un niño de sombrero amarillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y desde ese día, las montañas rusas lo inquietaban. Muy bien. Ya soy un adulto. No hay razón para temerles a las montañas rusas. ¡Ah! Ah, que lo disfrutes mucho. ¡Uf! Yo tengo sed. Disculpa. Lo siento, pero no puedes subir al Pitón Turbo 3000. Tienes que tener esa altura para subirte y no la tienes. ¡Qué pena, amigo! Lo mismo va para ti, hijo. Jorge, ¿te importa si nos subimos? Lo siento. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento. Mido a la altura de la cabeza, no la del sombrero. ¡Aaah! Vas a tener que crecer antes de poder subirte, amiguito. Jorge se preguntó cuánto tenía que crecer. ¡Oh! Pero al medirse con su mano, tenía la altura de la señal. Seguramente ya había crecido. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! No estás midiendo bien. Ojalá tuviera una regla o algo. ¡Ja, ja! ¿Ah? Veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La señal tiene cinco caramelos de altura. Y tú tienes uno, dos, tres, cuatro caramelos de altura. Puedes regresar cuando hayas crecido un caramelo más. Hasta entonces, disfruta del resto del parque. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué! Ya huele a primavera. No hay nada que le guste más a un mono que el olor de la primavera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Para mantener su vestíbulo en orden, Honly siempre vigilaba a Jorge ¡Vámonos, Jorge! Quisiera tener la energía de Jorge Honly se cansaba con solo ver a Jorge Hola, profesora Wiseman Hola, Jorge, ¿qué traes ahí? ¿Tu dinosaurio favorito? Ah, ese es tu favorito Pero son el mismo Esos son los huesos que tendría ese adentro ¿Cómo los huesos que hay dentro de ti? Toca tu brazo La parte dura es el hueso Es tu esqueleto Ahora que sabía que tenía algo así por dentro Jorge tenía que ver el graneo del tiranosaurio de cerca ¡No! ¡Jorge! ¡No! ¡Es peligroso! ¡Boss! ¿Estás bien? Siempre había querido subirse a una ambulancia Pero así no era para disfrutarse En el hospital, el Dr. Baker decidió sacarle una radiografía al hueso de la pierna de Jorge Es una pequeña fractura Tendremos que enyesarte la pierna El yeso evitará que tu pierna se mueva en lo que sana ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Ahí viene Jorge! Honly sabía qué hacer cuando escuchaba ese nombre Se preparó para defender la dignidad de su vestíbulo ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¿Está bien? Ah, sí Pero estará inmóvil varias semanas ¿Sin saltos? ¿Sin ruidos? ¡Holly no estaba seguro de que fuera Jorge! ¡Hola! Tienes una visita, Jorge Sí, claro que sí era, Jorge Nadie más en el edificio olía así ¡Hola! ¿Honley está por aquí? Sí, estamos en la habitación de Jorge ¿Sabe? En el vestíbulo, Honley le pone más atención a Jorge que a nadie ¡Eso es amistad! Honley podría acompañar a Jorge cuando usted no esté Lo disculparé de sus obligaciones Jorge, ¿te gustaría que Honley se quedara a cuidarte? Jorge realizaba un experimento importante Probaba la capacidad de rebote del sillón Esa parte del sillón hacía un ruido diferente Ese no era el sillón Era un ruido fuerte Un ruido pesado Y venía de arriba Seguramente escuchaste los pasos de nuestro nuevo vecino Se mudó hace unos días Pero lo que había escuchado era algo más que pisadas ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Jorge, seguramente eran los pasos del vecino Solo eso pudo ser No creas que tiene un animal salvaje en su casa El hombre del sombrero amarillo vivía con Jorge ¿Por qué no podía el vecino vivir con un animal? ¿Pero de qué tipo? ¡Oh! 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 Pues claro El nuevo vecino tenía un elefante ¡Oh! 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 El hombre del sombrero amarillo tenía que escuchar eso ¡Oh! ¡Jorge! ¿Cómo que soñaste con un elefante? No más libros de naturaleza antes de acostarte. Te provocan sueños muy extraños. Mejor lee esto antes de dormir. El mono durmiente feliz. Buenas noches. Buenas noches. Ese nuevo ruido no eran las pisadas de un elefante. Era un elefante que estaba... ¿Haciendo qué? ¡Un regalo! ¡Laví! ¡Un regalo! ¡El regalo! ¡Un regalo! ¡Comás! ¡Vamos a todo el pelo! ¡¿Quién es? No dormí nada bien anoche. Jorge no se había percatado de todos los ruidos que había. Nunca había puesto atención. Ese era el balcón del departamento de arriba. Donde vivía el nuevo vecino con su elefante. Una tarde de verano. La hora perfecta para jugar a las escondidas con una paloma. Bien, Jorge, se acabó el juego. A ordenar tu habitación. Jugarás con brújula después de ordenar tu habitación. ¡Hora del baño, Jorge! No creo que te puedas bañar donde se baña una ave. Tú eres un mono de tina. Muy bien, a lavarse los dientes y a dormir, Jorge. Aunque ser un mono era lo mejor del mundo, las palomas no tenían que obedecer ninguna orden. ¡Jorge, ordena tu habitación! Date un baño, lava tus orejas, cepilla tus dientes, despierta y haz el desayuno. ¡Jorge! A la mañana siguiente, Jorge decidió vivir como una paloma. Pero las aves tenían un equipo especial para picotear Sin alas era difícil convivir con las palomas Y las palomas no tenían que esperar a que se pusiera la luz verde ¡Acrí! Jorge había perdido a su parvada. Para ser paloma, tenía que volar. Ser un gato costaba menos trabajo que ser paloma. Esto sí era vida. Nadie le decía a Gnocchi que ordenara su habitación. Además, los gatos se bañaban donde querían y cuando querían. Un baño felino estaba bien. Si no importaban los pelos en la lengua y la cara ensalivada. Tal vez tampoco tenía madera de gato. Aquí había muchos animales que no tenían que ordenar sus habitaciones ni cepillar sus dientes. Seguramente encontraría alguno que él pudiera hacer. Como un camaleón que cambia de color a voluntad. Los monos, ¿no? Los peces no tenían que dejar de jugar para bañarse. Pero Jorge no podía aguantar la respiración lo suficiente para ser un pez. Viernes en la tarde. La hora perfecta para un paseo. Botellas y periódicos al sótano. Pero algunas cosas iban al centro de reciclaje. Jorge, creo que necesitas una mano. O tal vez otro pie. Creo que tú y yo vamos al mismo lugar. Tengo que ir por un paquete para Betsy. El centro de reciclaje está al lado. Pon todo en su carreta. Yo te llevaré. Será más fácil cuando vayamos de bajada. No, 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 no. Jorge, ¿estás bien? ¡La rueda! Iré por ella. ¿Viste? Se fue hasta abajo. Si quisiera, creo que podría hacerla rodar desde aquí al otro lado del parque, Jorge. Tal vez hasta podríamos establecer una marca. Oye, no es mala idea. ¿Lo intentamos? Está tomando velocidad, sé. Se ha ido. ¡Corre! ¡Hay que alcanzarla! ¡Tú ve por allá! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ja! ¿Dónde podrá estar? Se hace tarde. Ya no tardan en cerrar la paquetería. ¡Vamos! Luego buscaremos la rueda. ¡Patea! No está tan mal. Solo hay que mantener... ¡Patea! El peso en las ruedas de atrás. Y patea. Y no dejar que la otra rueda se sape. Llegaremos en... ¡Oye! ¡Ya llegamos! ¡Nos sobró tiempo! ¡Se acabaron los problemas! ¡Oh! Esto sí será un problema. ¡Buena idea, Jorge! Llevemos tus cosas al centro de reciclaje. Así tendremos espacio. ¡Vamos! ¡Patea! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces, Jorge? ¡Patea! 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 Eso no servirá. ¡Patea! ¡Patea! ¡Jorge disfrutó todo el invierno jugando con el móvil del chef Bisgetti! Pero cuando terminó el invierno... ¡Llegó la primavera, Giorgio! ¡Es hora de quitar esto! La primavera no le parecía una buena excusa para quitar algo divertido. ¿Por qué no hacer un móvil de la primavera? ¿Y qué más primaveral que la fruta fresca? Jorge creía que su móvil tenía todo lo que necesitaba. ¿Había olvidado algo? Equilibrio. Es lo que necesitas para hacer esto. Para hacer nuestra siguiente demostración de equilibrio, necesitamos a alguien del público. ¿Sabes qué quiso decir, Claire? Que podemos arreglarte eso. ¡Tarán! Jorge se preguntó quiénes eran esos que también habían equilibrado su fruta. ¡Zucchinis! ¡Fizgetti! ¡Giorgio! Ellos son mis amigos, los famosos zucchinis. Vinimos a comprar comida para el ensayo. La función es esta noche. ¡Multo bene! Yo personalmente se las entregaré. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao! En la mañana cuando se levantó, Jorge nunca los había oído mencionar. Pero ahora, todo lo que quería era ser un increíble equilibrista zucchini. Siendo un gato, Gnocchi no entendía que tenía de extraordinario el equilibrio. Pero Jorge tenía que ver cómo lo hacían los zucchinis. ¿Quieres ir a entregarles esto a los zucchinis por mí? ¡Ajá! ¿No será que quieres volverlos a ver porque quieres ser un zucchini, Giorgio? ¡Ah, lo sé, lo sé, lo sé! Porque, Giorgio, amigo, yo también soñaba con ser uno de los increíbles zucchinis. ¡Ve tras tu sueño, Giorgio! ¡Pero deprisa, que se enfría la pizza! ¡Ah! ¡Steve, por favor! ¡Pon de tu parte! ¡Admítelo, Betsy! ¡Eres muy pequeña para mover a alguien fuerte como yo! ¡Hola, Jorge! ¿Qué traes ahí? ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Oh, oye, ¿qué pasó? La acercaste y ahora es como si pesáramos lo mismo. ¡Gracias, Jorge! Ay, comida sustento. Es lo que nos da la fuerza para hacer nuestro increíble acto. Creo que quiere unírsenos. Era una de esas soleadas mañanas en que Jorge se hubiera levantado tarde si... un extraño ruido no lo hubiera despertado. En un día con viento, se diría que las ventanas de la casa de campo eran musicales. Si el ruido del viento era agradable, sentirlo era aún mejor. Y olía bien. ¿Cuántas cosas podría un mono listo echar a volar por la ventana? Como calcetas de invierno. Sus dibujos de aves. Su ladrillo de la suerte. Y seguramente abajo había cosas mejores. ¿Por qué el alboroto, Jorge? Sí, puedes jugar con el viento. Te abriré la puerta. Jorge, ¿te intriga qué tanto volaría mi sombrero? Ya conoces la regla. Nadie puede jugar con el sombrero amarillo. Diviértete. No vayas a hacer un desorden. ¡Y no vayas a volar! Jorge no se decidía a qué hacer volar primero. De pronto, se solucionó. Esta ardilla trata de pasar todo el tiempo en los árboles saltando y saltando. ... Pero, a la hora de comer, tiene que desenterrar bellotas. ¡Suscríbete! Hola, Jorge. Buen clima para volar papalotes, ¿eh? Ten cuidado, o perderé el control. Hay que tener el control del papalote. Esta maniobra es una Susana floja. Cuando despertó, no sabía lo que era un papalote. Pero ahora no había nada en el mundo que quisiera más que volar un papalote. Lo siento. No puedo darle el control a un citadino sin experiencia. No es tan fácil como parece. Estudié tres años la escala Buford. Y jamás cometo errores. ¡Cielos! Jamás podré bajarlo. ¡Oye, Jorge! Para ser citadino, ¡qué bien trepas árboles! ¡Ni un rasguño! ¡Gracias, Jorge! ¡Como recompensa, te dejaré volarlo! Era el día perfecto para sentarse en el balcón a dibujar aves, comer uvas y beber jugo. ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias, Jorge! Jorge había visto muchas aves, pero ninguna que trajera eso. ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias, Jorge! El ave había visto muchos animales, pero ninguno que hiciera eso. Y no se iría de ahí hasta saber qué clase de animal era Jorge. ¡Gracias, Jorge! ¡Jorge! ¡Ten cuidado! ¡Ajá! 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 ¡La vida de un artista está llena de tropiezos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡Qué ave tan bien hecha! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! El marbete es que es una paloma doméstica. ¡Oh! Son aves que siempre regresan a su casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Espera, amigo. Que haya regresado aquí no significa que sea su casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Esas palomas tienen casas especiales. ¡Ah! ¡Llegó la pizza! ¡Lava tus manos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uu, uu! ¡Muay! 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 ¡Ajá! ¡Ah! ¿Deje la puerta abierta? No vaya a meterse la paloma. ¡Oh! 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 ¡Ju! ¿Lavaste tus manos? Lávatelas bien. Ayer me pasaste la mantequilla y tenía pasto. ¿Jorge? Oh, ¿quieres estar solo? ¿Ahora dónde dejé el cortador de pizza? Eso era lo que temía. ¡Jorge, tú abre la puerta y yo la atrapo! Jorge tiene que ir a su casa. Esta no es una casa para palomas. Si ese era el problema, Jorge podía convertir su casa en una casa para palomas. Y tenía que investigar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La paloma había elegido. Jorge es un mono bien portado cuando está dormido. Pero ningún mono quiere dormir todo el sábado. Y este sábado se antojaba hacer algo especial. ¿Sabes qué se me antoja este sábado? ¡Rosquillas! ¡Espera! Tengo que vestirme. No puedo salir así, Jorge. Tranquilo, tranquilo. ¡Ya voy! Si eres un mono con antojo de rosquillas, sabrás lo que es la impaciencia. ¿Quieres huevos con las rosquillas? Jorge, cuenta los huevos y escribe cuántos tenemos. ¿Listo? ¿Cuántos huevos tenemos? No tenemos huevos. ¿Por qué no escribiste cero? Ah, no sabes cómo. Creí que te había enseñado todo y olvidé enseñarte nada. Jorge, nunca es tarde para aprender. Mira. El cero solo no hay huevos. Ninguno. Pero cero con otros números significa que hay muchos más. Con un cero al lado del uno, son diez. Y con otro cero, ¡ya son cien! Ahí son mil y diez mil. ¡Lindos cero! ¡Entendiste! ¡Oh! Buen día. Yo iré por los huevos y tú por las rosquillas, ¿sí? Una docena de rosquillas, por favor. Te veré en casa. Y pórtate muy bien. Alguien con una misión no puede detenerse a jugar. Los perros no entienden. Jorge tenía mucha hambre. Pero su orden solo tenía un pequeño humo. Y recordó lo que el hombre del sombrero amarillo le había enseñado de los héroes. ¡Jorge! ¡Charky! ¡Qué gusto verlos! ¡Ah! ¿Es una orden para el hombre del sombrero amarillo? ¿Quieres cien docenas? ¡Ja, ja, ja! ¡Es una orden gigante! ¿Cómo? ¡Seguramente tendrá una gran fiesta de rosquillas! Jorge se dio cuenta de lo que sus héroes habían hecho. ¿Cómo explicarle eso a un perro? Bien, chicos. ¿Dónde habré dejado ese papel? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Leí mala orden! ¡Son mil docenas de rosquillas! ¡Oh! ¡Este es el día más importante en la historia de las rosquillas! ¡Tendremos que pedir que nos las traigan de otros pueblos! Era un día perfecto para los barcos. Todo el que tenía un barco y el que no lo tenía estaba flotando en el río. Jorge jamás había visto tantos barcos tan diferentes. ¡Oh! Y en eso, vio un barco que no se parecía a ninguno de los que había visto. ¡Un barco lleno de autos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese es un transbordador. Transporta personas y autos por el río. ¡Oh! Jorge amaba los autos. Pero autos y barcos juntos era la fórmula perfecta de la transportación. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Hoy es la exhibición anual de modelos de barcos. ¡Grandes premios para barcos pequeños! ¡Jorge! ¡Aquí estoy! ¿Qué te parece, Jorge? ¡Wow! ¡Son como la novia de los marinos! ¡Un citadino como tú! ¿Sabía eso? ¡Wow! ¿Tú lo hiciste, Bill? Sí, señor. Es un barco impresionante, ¿no lo crees, Jorge? ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, gracias. Pero no se compara con el ballenero del señor Quinn. ¡Es ese de allá! ¡Suban redes! ¡A la orden, capitán! Y ya vio ese, el arca de la señora Rankins. Y miren todos esos barcos que están por allá. ¡Oh! Será una competencia muy dura este año. No debes subestimarte, Bill. ¡Ja, ja! Créeme, tu barco está bien hecho. ¡Suerte! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, claro. Quédate con Bill. Instalaré esto aquí. Yo estaré en las gradas. Iré a apartar lugar para poder ver competir a Bill. Me gustaría ganar un reconocimiento. Tuve que ahorrar nueve semanas para comprar todo el material. ¡Oh! Tengo que ir a repartir el diario. ¿Podrías cuidar mi barco en lo que hago mi recorrido? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No tardaré, Jorge! Jorge sabía que era una gran responsabilidad. Había barcos muy bonitos, pero a nadie se le había ocurrido construir el mejor. Un transbordador. Tal vez él podría construirlo. Ser el capitán de un transbordador había sido el sueño de Jorge. Desde el momento que lo conoció. Esa mañana. ¡Ah! 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 Por suerte, el barco de Bill estaba como nuevo. ¡Ah! 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 Tal vez lo había puesto en forma equivocada. ¡Hola, Jorge! ¿Cómo va todo? ¡Ah! 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 Vendré en cuanto termine de entregar estos diarios. ¡Ah! 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 Conozco esos toquidos. ¡Pasen, chicos! ¡Ah! Vaya. ¿Qué es eso? Mi pasatiempo. Trabajar con cosas complicadas me relaja. ¡Guau! ¿Habías visto un reloj tan bonito, Jorge? ¿Les parece bonito? Vean qué pasa cuando da la hora ¿Y bien? ¿Qué les parece? ¡Estoy impresionado! ¡Qué bueno que te gusta, Jorge! ¡Debemos irnos! La presentación del cohete va a empezar ¿Vienes con nosotros, Jorge? ¿O prefieres quedarte a ver el reloj? Bueno, si la profesora Weisman te deja, no hay nada que decir Si quieres volver a ver las figuras, dale una vuelta completa a la amanecilla ¡Diviértete! ¿Cuánto tardó en hacer ese reloj? Ah, como tres años ¡Ah! Eso me recuerda que ahora la alcanzo Jorge, sé un mono bien portado ¡Exacto! Jorge quería ver de nuevo las figuras Esa se parecía a la amiga de Jorge, Brújula La paloma casi doméstica Porque cuando las demás palomas se posaron en la estatua Una se separó Claro que era Brújula Jorge estaba feliz de ver a su amiga la paloma Y Brújula estaba feliz de ver a su amigo Bueno, o lo que Jorge fuera Jorge quería que Brújula viera el reloj de la profesora Weisman en acción No podía reparar la amanecilla Y esa era la que los hacía moverse Sabía que tenían que estar adentro Jorge recordó que había otra forma de abrirlo Por atrás No podía decir, no podía olvidar Cuando uno desarma algo, debe fijarse en qué lugar va cada pieza. Era un día perfecto para pasear solo aspirando olores. Así que eso fue lo que hizo Jorge. Su nariz lo llevó a donde estaban los mejores olores. En eso, llegó al cielo de los olores. ¡Hola, Jorge! ¿Huele mejor acá atrás? Jorge no podía creer que esos ingredientes que no tenían olor se convirtieran en las increíbles rosquillas. Jorge se preguntaba qué clase de magia usaban los que hacían las rosquillas, cuando sus orejas interrumpieron a su nariz. Su amigo Gnocchi estaba enfrascado en un combate con su acérrimo enemigo, su bonito moño extra grande. Jorge no entendía nada, pero lo escuchó. ¡Oh! Gnocchi estaba encantado de no verse lindo. Jorge era oficialmente su héroe. Jorge casi olvidaba que hoy era el día de oler. Entonces, la cocina del Chef Bisguetti atrapó su nariz. La cocina del Chef Bisguetti era como un circo para su nariz. ¡Mmm! Gnocchi, el mío gato dolce. Perdiste tu bonito listón. ¡Com-si-com-si! ¡Tarará! ¡Listo! ¡Ah, lindo gato! ¡Bienvenido, Giorgio! ¿Cómo está tu amigo, el del sombrero grande? ¡Ah! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no puedo jugar! Estoy haciendo una comida especial para una crítica muy famosa. ¡Sal y tesio! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! Cuando le gusta el lugar, el negocio, ¡boom! Es muy importante que todo esté perfecto. Tiene un paladar muy delicado. ¡Dijo que habría pan fresco! ¡No veo pan recién hecho! Su gusto es delicado. ¡Ja, ja, ja! Pero su voz no lo es tanto. ¡Meow! ¡Meow! ¡Ah! ¡Jif! ¿Ah? ¿Esa cosa dura era espagueti? Eso no olía a nada. ¡Meow! ¡Meow! ¡Oh! ¡Eva! ¡Uh! ¡Uh! Jorge quería reemplazar la pieza rota. Había visto al chef poner el resto en la olla. ¡Ja! No olía a nada. Y el vapor que salía quemaba. Ah, Jorge debía tener cuidado. Había cambiado. Tal vez, tal vez no solo eran los reposteros. Tal vez todas las cocinas eran mágicas. Esa olla convertía las cosas quebradizas en cosas esponjosas. ¡Ja, ja! ¿Qué más podría volver esponjoso? ¿Un huevo suave y esponjoso? ¡Eso sería gracioso! Buena candidata para esponjarse. A Hon Lee, el perro salchicha del portero, le gustaba el vestíbulo limpio y organizado, como él. ¡Buenos días, Hon Lee! Pero, ¿qué pulcro luces el día de hoy? ¡Buenos días, Hon Lee! 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 Su forma alargada y estatura le ayudaban a encontrar cosas perdidas. ¡Buenos días, Hon Lee! ¡Mis llaves! ¡Gracias, Hon Lee! Dante te lo agradece, Hon Lee. Su agudo oído lo hacía un excelente detector de rechinidos. ¡Mmm! ¡Qué bueno oído, Honli! La puerta de un portero siempre debe estar en perfecto estado. Y su uniforme impecable. Pero Honli creía que su trabajo más importante era proteger el lugar de Jorge. Todo lo contrario a la organización y la limpieza. Paquete para el 217. Ven conmigo, Honli. 217. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No traigo mi uniforme! Un paquete. Me apresuré a subirlo. ¡Custo a tiempo! Compro y vendo pelotas autografiadas. ¡Muy costosas! Esta es de Freddy Friquiqueo. Estoy esperando que me lleguen más piezas de coleccionista. No se preocupe. Honli y yo se los cuidaremos. ¡Y no tengo mi uniforme! ¡Oh! El uniforme de un portero es tan importante como su puerta. ¡Pro速o es tan importante como su casa! ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa, Honli? ¡Mmm! ¡Ten cuidado! ¡Eso tiene... ¡Ah! ¡Aceite! ¡Ay, no! ¡Era mi última camisa limpia! ¡Un portero siempre debe estar impecable! Tendré que ir a la lavandería. No me tardo. Te quedas a cargo, Honly. Honly sabía que era lo más importante. Vigilar a Jorge. Jorge no se había dado cuenta de cuánto le gustaba el uniforme del portero. ¿A Honly jamás lo habían saludado así? Seguramente estaba haciendo un trabajo excepcional. El uniforme de un portero es tan importante como su puerta. Honly tenía que quitarle al mono ese uniforme. Pero tenía que hacer su trabajo. Veo que tienes un nuevo ayudante, Honly. Ambos son a puestos. Tengo poco tiempo. Dígame cuánto tardará en quitarle esta mancha. ¿Una mancha de aceite tan grande? Sí, una mancha de aceite tan grande. Exactamente esa. Eso lo sabré hasta que trate de quitarla. ¡Hágalo! Sé que tengo tiempo porque Honly se encargará del vestíbulo. Honly trataba de quitarle la chaqueta a Jorge. Y así descubrió que Jorge era cosquilludo. Algo que Jorge disfrutaba del lago Wanazing era que nunca se sentía solo. Aunque no pudiera ver a otros animales, sabía que estaban por ahí. Jorge, hola. ¿Qué tal si me ayudas? Preparo una exhibición de la vida salvaje para la comunidad científica. y el lagarto bebé que estudiaba desapareció. ¡Oh! ¡Muchas gracias! Diviértete en el lago. ¡God! ¡Guau! ¿Viste tantos animales? ¿Sólo los oíste? ¡Oye! Podría exhibir sonidos de animales. ¿Quieres ayudarme? Muy bien. Dirige el micrófono al sonido hasta oírlo con claridad en el audífono. Luego, presiona el botón rojo para grabarlo. Recuerda, entre más cerca estés del animal, más fuerte se oye. ¡Pero mantén tu distancia! Era simple para un mono inteligente. Solo tenía que seguir el sonido a medida que aumentaba y... Siguió a un pájaro carpintero y creyó escuchar a otro. Tal vez los sonidos no eran tan simples como parecían. Jorge recolectaba fotografías de todos los sonidos que había escuchado afuera. En eso oyó uno nuevo adentro. Sabía rastrear un sonido. Este era diferente. Aumentaba. Luego se apagaba. Luego se escuchaba muy lejos. Necesitaba otra opinión. 151, 152... ¡Hola, Jorge! Espera a que termine el censo de las polillas. Está bien, ya voy. Es un detector de humo. Necesita una batería nueva. Jorge no estaba seguro que fuera el sonido que había escuchado. Y ahora... Sigamos con mis polillas. Ahí estaba de nuevo. Y no lo emitía el detector de humo. Esa cosa estaba por ahí. Y sabía que la encontraría. Claro, debió escapar por la ventana. Era fuerte, era suave, estaba aquí, se había ido. Jorge había contado los minutos toda la mañana. ¿Ya no podía esperar más? Hoy era el día de exhibición de perros. ¿Ya quieres ir a tu exhibición de perros? ¡Exhibición de perros! Perros que montaban un espectáculo. Nunca había escuchado nada mejor. Si es la profesora Wiseman, hazla pasar, Jorge. ¡Soy la profesora Wiseman! ¡Hola, Jorge! ¿Ya estás listo? ¿Listo? Nunca lo había visto tan emocionado. Yo no iré, ¿recuerdas? Tengo que terminar este trabajo. Adiós. ¡Que se diviertan mucho y... ¡Jorge! ¡Tienes que portarte bien! ¡Exacto! ¡Y cierra la puerta! Jorge se emocionaba a cada momento. Hasta que empezó la exhibición. Y descubrió que no se trataba de perros en un espectáculo. Sino de personas exhibiendo a sus perros. Jorge no estaba muy entretenido. ¿Qué te pareció la exhibición? ¿No son fascinantes todas las razas? ¿Te gustaría ver a los ganadores de cerca? ¡Oh, sí! Jorge se llevó una gran sorpresa. Porque cuando vio a los grandes... ...a los pequeños... ...y a los peludos... ...la exhibición le pareció increíble. ¿Habías visto antes tantos perros inolvidables? ¡Guau! ¡Vaya! Parece que sí se divirtieron. Espero que no haya dado problemas. No dio ningún problema. ¡Guau! Me da gusto oír eso. Debo irme. Te veré mañana. Muchas gracias. ¡Hasta luego! ¿Y... ...te gustó la exhibición de perros? ¡Guau! 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 Jorge quería decirle al hombre del sombrero amarillo... ...cuántos perros increíbles había visto. ¡Guau! 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 Jorge, ¿podrías llevar estas cartas al correo? Te preparé un sándwich por si tienes hambre. Y cuando termine, me contarás todo sobre los perros. Jorge temía no poderle contar más al hombre. Porque a pesar de que se esforzaba, solo podía recordar tres. ¡Guau! Era el día perfecto para explorar el río Wannacink. Bill buscaba la fotografía perfecta. Mira, Jorge. Fotografiar la naturaleza requiere de destreza, paciencia y oportunidad. ¡Guau! ¡Guau! Recuerda, Jorge. Para cruzar un tronco, debes saber dónde poner el pie. Y debes tener buen equilibrio. ¡Guau! 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 ¡Ah! 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 Son renacuajos, Jorge. Una forma de vida de los estanques. ¡Ah! ¡Ah! Ya veo. Un citadino como tú no conoce la vida científica. Silvestre. ¡Oye! ¿Qué tal si nos llevamos unos a casa para observar cómo crecen? ¡Ah! 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 Para cazar renacuajos, tener una buena red y un frasco para ponerlos, son cruciales. ¡Ah! 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 ¿Qué te parecería cuidar mis renacuajos? ¡Ah! ¿Les gustó la lechuga a los renacuajos? Y recuerda, quiero que los tengas en observación. Verás cosas increíbles a medida que crecen, Jorge. Manténlos en esa pecera y no les pasará nada. Y así ese glorioso y asoleado día, Jorge se convirtió en el guardián de una pecera llena de renacuajos. Su pecera era muy pequeña. Jorge pensó que merecían estirar sus... lo que estiraran los renacuajos. Y decidió dejarlos nadar en la laguna en lo que iba por su alimento. ¿Dónde estarán los renacuajos? ¿Qué le dirá a Bill? Hola, Jorge. Explorar la laguna es fascinante, ¿no crees? Ah, a propósito, ¿cómo están mis renacuajos? Hasta luego. ¡Hora de regresar a la ciudad! Esperaba que los renacuajos estuvieran bien, sin un mono que los alimentara y protegiera. ¡Jorge! ¡Mira! Mi oruga está en su etapa de crisálida. Apuesto a que los citadinos no ven eso en la ciudad, ¿eh? Oye, ¿ya hicieron algo sorprendente, mis renacuajos? Pasaron semanas antes de que Jorge regresara al lago. Y Jorge no encontraba a los renacuajos. Pero tenían que estar en la laguna. A menos que... El hombre del sombrero amarillo siempre decía lo mismo de los días lluviosos en el campo. Este es el clima ideal para los patos. Y cuando dejaba de llover, era el clima ideal para monos. Lodo que sonaba como pato al apretarlo. Sí, era... Lodo de pato. Sabía que ahora no lo había apretado. Había descubierto lodo de pato que hablaba solo. De acuerdo, no era lodo de pato. Eran patos de verdad. Patos de charco. Te dije que era el clima ideal para ellos. Esto te mantendrá distraído. ¡Diviértete! La ardilla se dio cuenta de dos cosas. Ya no llovía. Y ese pato peludo le parecía conocido. La ardilla casi siempre se alejaba de algo desconocido. El patito hizo lo mismo. Tal vez por eso se hicieron buenos amigos al instante. Jorge jugó en el charco todo el día. Y hasta hubo patos en sus sueños. ¡Siempre supe que quería ser un pato! ¡Que tengas un buen vuelo! Durante siglos, la gente se ha preguntado qué sueñan las ardillas. A la mañana siguiente, Jorge estaba listo para otro día con patos en el charco. Algo estaba mal. El estanque era más pequeño. ¡Mucho más pequeño! ¡Mucho más pequeño! ¡Mucho más pequeño! ¿Jorge? ¡Guau! ¡Se absorbió el agua del charco! ¡Ja, ja, ja! El agua la absorbió la tierra. Los charcos son temporales. Los patos están donde hay agua Si no hay agua, se van Así actúan los patos Vamos a reparar la reja de los Rankins ¿O te quedas a jugar con los patos? Un perro profesional de vestíbulo como Honly Merece una siesta cuando todo está en calma Pero cuando Jorge vive en tu edificio Estar atento a los destrozos de un mono Es más importante que dormir Buenos días ¿Van a pasear un rato? No, voy a mi revisión anual con el Dr. Baker A tiempo como siempre Hoy no trajo a... Jorge, hola ¿Gustan tomar asiento? Los llamaré cuando el Dr. esté listo Jorge aprendió que en la sala de espera de un Dr. necesitaba... Paciencia Un ruido misterioso Guardó silencio para escuchar mejor Pasen con el Dr. Baker ¡Qué bien! Vamos, Jorge Por fin dejaremos la sala de espera Jorge ya no pudo escuchar el misterioso ruido con tanto estornudo Sigo esperando al Dr. Gazund Seguramente no tardará en recibirla Disculpe, ¿el Dr. Gazund aún no lo ha atendido? No, aún no ¿En dónde está? En un momento estará con usted ¿También usted espera al Dr. Gazund? La recibirá en un momento Hola, doctor ¿Recuerda a Jorge? ¿Cómo olvidarlo? En su último examen supe que la máquina de rayos X cabía por la ventana Dr. Baker, ¿ha visto al Dr. Gazund? Sus pacientes lo están esperando Mano, búsquelo en rayos X Y usted, quítese la camisa para examinarlo Sí, claro A Jorge le gustaría ser doctor El Dr. Baker se veía tan inteligente y... Lucía muy bien con esa bata blanca Muy bien, empecemos a la báscula Vaya, va a tener que dejar los postres Subió de peso ¿Qué? ¿Cómo tan solo una rosquilla al mes? Corro maratones ¡Es imposible! ¡Ah, no ha subido nada! Así se revisan los reflejos, Jorge Oiga, doctor, me está doliendo ¡Oh, lo siento! Es que nunca juego con un mono ¿Dr. Gazund está aquí? Ahora respire largo y profundo No me gusta esa respiración No, es que no vio a Jorge ¡Mírenlo! Conoces el estetoscopio Con él escucho cosas que no puedo ver Así suena mi corazón Juega con tu corazón Mientras vamos a rayos X A veces un mono encuentra algo que es más interesante Que cualquier cosa en este mundo Para Jorge Era el bebé panda gigante Que podía ver vivo En un sitio de la red Ah, Jorge ¿Te vas a tardar mucho? Tengo que terminar un trabajo Y llevas en la computadora todo el día Ah, eso es lo que estás viendo El panda cam Esas imágenes son del zoológico Que está en la esquina Sí, puedes ir a ver al panda En persona En su nuevo hábitat Adiós y pórtate bien Jorge tan solo pensaba en algo El bebé panda El bebé panda El bebé panda ¡Mira, mami! ¡Flamingos! Jorge no quería errar el camino Y perder el tiempo ¿Cómo escoger el camino? ¡Pero qué buen mapa! Jorge decidió tomarlo Y seguir los dibujos Que lo guiarían por el zoológico ¡Pero qué buen mapa! ¡Uh! Había encontrado a los pandas El mapa sí servía Esto era mucho mejor Que verlos en la computadora Jorge podía pasarse horas Viendo el panda Y eso fue lo que hizo Hasta que vio que el panda Se había quedado sin hojas Para comer No hay nadie Ya puedo cerrar ¡Ah! 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 ¡Uh! El tiempo vuela cuando estás viendo a los pandas. Jorge se dio cuenta que debía irse o cerraría en el zoológico. Los caminos eran confusos. A Jorge le gustaba visitar a la profesora Weisman porque hacía muchas cosas diferentes. Esta vez trabajaba en el lanzamiento de un cohete. Y el hombre del sombrero amarillo iba a ir en el cohete. ¿Listo para ser el primer civil sin entrenamiento en ir al espacio? Estoy listo. Solo hay lugar para uno, Jorge, pero te tengo un lugar especial a mi lado para que veas todo. Les presento al Dr. Alvin Einstein y al Profesor Anthony Pizza. Vaya, usted es algo de aquel famoso... No, no soy nada. Yo tampoco. Se agotó la reserva de comida de la estación espacial. Encontré un maní. Estaba en el cojín de mi asiento. Este hombre del sombrero amarillo les llevaré el alimento hoy. Entonces, profesora, ¿nos podemos comer el maní? Yo diría que sí lo podrían. Y después, lo que podemos hacer es... ¿Sí? Pueden comerse el maní. Bien. Este es tu cohete diseñado por la profesora Weisman. Tú te encargarás de lanzar la comida en el momento exacto y preciso. Cuando se desprenda del cohete, se conectará a la estación espacial. ¿Contamos contigo? Ya lo creo. ¡Vamos! El profesor Pizza y yo cargaremos experimentos extra que entregarás con la comida. Jorge, ten cuidado. La alta tecnología es costosa. ¿Y es... ¿un mapache? Vivirán en la estación espacial para estudiar cómo se adaptan al espacio. ¡Ja, ja, ja! Jorge veía qué tenían los contenedores... ...excepto este. ¿Qué ocultaban ahí? ¡Ja, ja, 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 ja! Muéstrale la parte más importante. Miren. Estos tableros lanzarán la carga. Debes accionar los cuatro al mismo tiempo. ¿Los cuatro al mismo tiempo? Sí, en el momento en que el cohete pase por la estación espacial. ¡Ay! No podré hacerlo. Yo solo tengo dos manos. ¡Ah! Los tableros fueron idea de pizza. El mapache fue idea mía. Los cuatro tableros fue idea tuya. ¡Ay! ¡Otra vez! Revisa tus notas. Yo recuerdo perfectamente que los tableros... ...que los tableros... ¡Ah! 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 ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Je, je, 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 je! ¡Ay! Habrá que abortar la misión. O buscar un astronauta de cuatro manos. ¡Ah! 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 Los capitanes no lloran, reparan sus botes. O recurren a un amigo, pero no se puede. ¡Ah! ¡Ah! Hasta un capitán de bote de juguete puede enfrentarse al mar en su estanque favorito. ¡Ah! 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 Los capitanes no lloran, reparan sus botes. O recurren a un amigo para hacerlo. Mmm. Se lo tendré listo mañana a primera hora, capitán. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! Y faltando diez segundos para la primera hora del día siguiente... ¡Ah! Justo a tiempo. ¡Ja, ja, ja! Aquí lo tienes. ¡Listo para navegar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Jorge corrió de nuevo al estanque a navegar. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora que tenía bote, no había estanque. Y el arroyo era un hilo de agua. ¿A dónde se había ido el estanque? No encontró su estanque, pero sí un extraño muro en el arroyo. ¡Oh! ¿Ah? Eso le había pasado al agua. La había contenido ese muro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Jorge! ¿Buscas a la familia de castores? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Sí, son castores trabajando en el bosque. Ya los fotografié. ¡Ah! No te les acerques mucho o se molestarán. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Esos eran los castores? Jorge trató de decirles que el agua se llevaba sus ramas. ¿Se habrá acercado mucho? ¡Ja, ja, ja! Si no querían que los viera, navegaría su bote. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Si no compartían su estanque, él haría el suyo. Solo tenía que construir una presa igual. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Debe haber una forma más fácil de conseguir madera. La madera de la señora Renting. ¿Te estás divirtiendo con tu bote? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Quieres la madera que sobra? ¡Ja, ja, ja! ¡Tómala! ¡Leslie te ayudará a llevarla en la carreta! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya tenía madera. ¿Qué más necesitaba para detener el agua? Era época de verano y la ciudad pasaba por una onda cálida. Extremadamente cálida. Pero había un citadino que no tenía calor. Jorge estaba en el campo donde el clima era mucho más fresco. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿A eso le llamas una bala de cañón? ¡Ah! ¡Te enseñaré que es una bala de cañón! ¡Ja, ja, ja! Jorge amaba el campo. Tenía muchas cosas que la ciudad no tenía. El croar de las ranas. La brisa del aleteo de un colibrí revoloteando sobre las flores. Por la noche, un cielo lleno de estrellas. ¡Oh! ¿Qué haces, Jorge? ¿Viendo estrellas? Nadie sabe cuántas estrellas hay. Ni los científicos. ¿Ah? Fue cuando Jorge pensó. Tal vez sea hora de que alguien lo averigüe. Y como pensaba que los científicos se lo agradecerían, Jorge decidió que era el mono indicado para contar las estrellas. Lo más importante del conteo era... No perder la cuenta. Jorge marcó cada estrella en su cuaderno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Las dos reglas más importantes del conteo de estrellas eran... Diferenciar entre estrellas y luciérnagas. Y llevar la cuenta. Tercera regla. Las otras reglas no cuentan si te quedas dormido. Porque a la noche siguiente... No sabes cuáles estrellas contaste anoche. Y lo que hiciste anoche ya no cuenta. Y tienes que volver a empezar. La solución sería... Contarlas rápido antes de quedarte dormido. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero Jorge no era tan rápido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Bill! Jorge se desveló contando estrellas. Lástima que no puedas contarlas ahora. Siempre están ahí, Jorge. Pero no podemos verlas por la luz del sol, Jorge. ¡Oh! Jorge no estaba seguro de eso. ¿En dónde se meterían las estrellas durante el día? Tal vez dormían. O tal vez las apagaban como velas. Podría ser que alguien llamado Lenny bajara el interruptor. Donde estuvieran, no se puede contar algo que no está ahí. No se daría por vencido. Tenía que haber una forma de contarlas y de poder dormir. Tenía que descubrir cómo. Su gorra al revés. Podría usarla de referencia. Contaría las estrellas que estaban debajo. Y luego contaría las del otro lado. Ya tenía un sistema. Para Honley, nada superaba ser un perro salchicha en un día soleado. Y eso era mucho más digno que ser un... hombre cansado y sudado. ¿Tan pronto regresó del maratón? ¡Oh! 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 ¿Y ganó un trofeo? ¿Lugar número 17? ¡Muchas felicidades! Con cuidado. Ahora oprime el botón. ¡Ah! Ah, lo pondremos aquí. Al lado de mi trofeo de la carrera de pasturas. Los trofeos te ayudan a no olvidar lo que has hecho porque tienes que limpiarlos. Ese lo obtuve por trazar el mapa de la montaña del sombrero amarillo. ¡Ah! Algún día obtendrás un trofeo. ¡Ah! Un trofeo es una recompensa por hacer algo bien. Tal vez... por ser un mono bien portado. ¡Ah! Jorge pensó que eso era muy difícil. Pero tal vez por otra cosa... algún día. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Giorgio, Giorgio! ¿Qué crees? Hoy no tendré quien me ayude en la cocina. ¿Tú podrías? ¡Ah! 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 ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi nuevo postre! ¡El helado gnocchi! ¡Para ti, Giorgio! Considéralo la presea del mono servicial. ¡Mi agradecimiento por un trabajo bien hecho! Ese platón de helado era el primer trofeo de Jorge Un trofeo es una recompensa por hacer algo bien ¡Charky! ¡Charky! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ahí estás! ¿Quién habría hecho eso? Es cruel derretir la presea del mono servicial ¡Giorgio! ¿Pero qué hiciste? ¡Dejaste tu helado ñoqui en el sol! Bueno, tal vez pueda utilizarlo para algo ¡Ey! ¡Esta vez no lo dejes al sol o se derretirá! Jorge ahora sabía que debía mantener su trofeo alejado del sol ¡Hola, Jorge! ¿Nos darías una probada de tu helado? Había sido un día particularmente bueno en la tienda de liquidación por cierre Jorge pensó que no podía haber nada mejor ese día ¿Oh? ¿Eh? Oh, tal vez sí La tienda departamental había abierto una sección nueva de venta de golosinas Oh, yo no sé ustedes, pero yo no puedo resistir entrar a la tienda a comprar algo Pero no puedo entrar con esto La pirámide hace más vistoso olorosa, ¿no te parece? Estoy trabajando en un rombo, pero siempre se me derrumba ¿Un rombo? Está en desarrollo Bienvenidos a las golosinas de Kaylee Yo soy Kaylee Queremos cuatro cajas pequeñas ¡Claro! Es mi primera orden del día Nadie pudo esperar a llegar a casa para probar los chocolates Oigan, la caja de Jorge tiene cuatro, no seis Te dieron de menos Puede comerse dos míos En realidad, yo solo quería probarlos ¿Me das los otros tres? Jorge pensó que no era justo que alguien se sacrificara El asunto tenía una solución No se puede ¿Quieres comprar dos más? Te faltaron dos ¿Y cómo sé que no te los comiste? Se ve que no has comido ningún chocolate Pero qué bonitos dientes tienes Toma dos de los que quieras Discúlpame por haberte dado de menos Armo algunas cajas en casa y mi gato siempre me distrae No puede ser Ya tengo que surtir más chocolates Pero no me puedo ir Oye, ¿podrías quedarte aquí un rato? Es obvio que eres muy honesto Y casi no he tenido clientes en todo el día Solo cuida los chocolates en mi ausencia Te lo agradezco mucho El rombo misterioso Jorge se preguntaba si podría hacer un rombo No parecía difícil ¿Por qué otras formas no se derrumbaban? ¿Por qué otras formas no se derrumbaban? Tal vez si las armara por forma y no por color Jorge se concentró en su trabajo Jorge no esperaba que llegara ningún cliente Quiero una caja de chocolates para mi esposa ¿Tiene mentas? ¿Estas son mentas? Dime, ¿qué son? No, ese no parece menta El otro azul tenía la misma textura Pero tampoco era de menta ¿No tienes una gráfica de sabores?